Estamos acá dentro de la partida y ya estoy jugando con las personas y voy a intentar ganar la partida y bueno, llevarnos algunas kills para el lobby. A ver si puedo encontrar acá en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? A ver... Ah, Parque Placentero. Voy a aplastar a todo el que se me cruce por adelante. Soy nivel superior a... Voy a intentar matarlos. Soy el crack. Soy el crack. Ahí cayó uno cerca mío. Voy a intentar matarlo. Voy a intentar matarlo porque voy a intentar matarlo. Ah, ahí todo. Me dejaron acá solo a mí. Qué mala suerte. Voy a intentar matar a la escuadra. Si puedo. Si no puedo, no. Para la próxima. Voy a intentar matarlo. A ver... Creo que mi amigo está acá. Sigue, mi amigo está acá. Voy a intentar matarlo. Voy a intentar matarlo. Voy a intentar matarlo, si puedo. A ver... Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente acá. Hay gente. Voy a intentar buscarla y matarla. Pero no tengo buen luz. A ver... Escopeta. A ver... Me está disparando. Me está disparando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mi amigo, mi amigo. Vámonos, vámonos. Dale, dale. A ver si le puedo matar a uno de acá. A ver... Esa cosa que me da la moto la voy a destruir. Si puedo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Acá cayó gente. A ver, a ver, a ver. A ver si puedo matarla. Tengo que ir para la zona de lástima. Estaría muy bueno si la hubiera matado. Pero bueno. Tal vez... A ver si puedo. Ahí en donde marcha. A ver. A ver. Tal vez acá de la gente. A ver si puedo matarla ahí. A ver si... Llévame más rápido. Ah. Uh, cuánta gente. Uh. Me quedo, ok. Uh. Cheto mal. Cheto mal. Cheto mal. Estoy bien. A ver. Escuché disparos por acá ya. Disparame. No están disparando. No están disparando. No están disparando. A ver si puedo darle. Al chione. Se va allá para abajo. No. Me había de dejar su like. Y suscríbanse al canal. A ver. A ver si aquí está. No, no hay gente. Se fueron. Ah. Hay gente, hay gente, hay gente. Sí hay gente. Acá, acá. 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 Baje uno. Baje uno. Están disparando a nuestros amigos. Se van a matar. Miren. Me están bajando. Me están bajando. Me están bajando. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron. Buena. Matalo. Vale. Qué suerte tenemos. A ver si consigo otras cosas yo. a ver voy a curar la vida porque tengo un repoco de vidas yo no voy a tomar esto primero y después el otro a ver a ver si podemos encontrar más gente y matarla a él acá de gemido te que no lo tenía voy a curarme y volvamos ahí a donde está la gente a ver si la podemos matar hay gente si hay gente voy a entrar para seguirme curando pues si no me van a terminar matando voy a agarrar esto y esto si esto me sirve un poco y tal vez lo pueda matar a la gente a ver a ver si sigo hay pero encontrar mucha gente hay gente hay gente de cerca hay hay gente cerca hoy pero acá hay balas lo que necesitaba siempre lo voy a necesitar la bala quiere reposar de vida mi compañero contra un botiquín se lo doy igual tiene muy poca vida a ver vení 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 uh acá hay acá hay a ver tengo que dejar esto y llevárselo toma acá toma botiquín y a ver si no hay gente acá cerca y voy a intentar matarla a ver ahí vení vení tal vez use esto para para salir si no están intentando matar a ver si puedo creo que están disparando cerca están disparando cerca entonces mi amigo y yo vamos ahí tal vez si 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 hay gente hay gente voy a intentar disparar a uno voy a intentar matar vení de la ley y ahí y estoy dando bien estoy dando a la persona no está disparando no al pedo me aleje compañía bueno si no me ha alejado tal vez no pasará nada voy a intentar irme de acá porque si no me van a terminar matando porque si no me matan voy a estar acá con mi compañero porque si no me van a matar voy a intentar si vienen los chabones vamos a intentar con mi amigo matarlos no entiendo no entiendo lo que me dice voy a intentar irme con mi amigo a la zona tal vez segunda ahora ya estamos adentro que bueno como no estamos adentro acá tengo más gente acá hay gente acá la vi a la gente recién la vi recién a ver si la puedo ver y la mato no entiendo ahí viene viene y no no una cajita gente hay gente bajé a uno, bajé a uno, buena acá hay gente, a ver si la puedo Baje a otro Baje a otro, bueno Quiere matarme, quiero matar Uh, acá hay gente, acá hay gente Voy a ir, voy a ir, necesito irme porque no tengo tanta vida Voy a ir con mi amigo, voy a intentar irme con mi amigo Voy a ir Tuve que irme de ahí porque había gente y todavía no gastaba Pero bueno, ya llevamos 3 kills Eso está Nos van a hacer subir más fotos en la partida Vamos a intentar ganar acá A ver si me puedo curar un poco Y le doy las cosas a mi amigo Uh, a mi amigo tiene toda la vida parece Creo que hay un portal Para venir hacia acá Era madera Ah, me está matando, me está disparando Me está disparando Bueno, me voy a tener que curar con esto Porque si no, me voy a morir A ver Si tuviera un botiquín más alto O digo, más poderoso Me curaría al toque Pero no puedo A ver, me voy a curar acá Si no, si no me matan los de esos monstruos A ver A ver Voy a fijar si acá no hay gente y tal vez la pueda matar Escucho disparos Voy a usar esto Bueno, amigo A ver Parece que no hay nadie por acá Pero Vamos a tener que confiar Porque si no vamos a Viene gente y también nos mata A ver No, no hay nadie No está abierto Eso es lo malo A ver A ver si es que hay un cofre de tesoro No 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 hay Qué malo A ver Está disparando a la gente Le está disparando a la gente A ver A ver si hay gente por acá Y la puedo matar Mi amigo abrió una grieta A ver si puedo irme Ah, no Yo también me voy a ir Sí, la gente va también Voy a intentar matar esta gente que está acá Si mi amigo viene también ¿Dónde la podemos matar? Ahí voy a caer acá para dispararle Le estoy dando, le estoy dando Creo Ah, no, le estoy dando Le estoy dando esto Qué mala pata Uy Voy a tener que usar una vez más esto Para acercarme a humar No puedo, no puedo, no puedo Hoy si no me van a matar Me van matando Voy a intentar acercarme un poco A menos Uh, lo maté Lo maté Hechot 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 Estuvo de balanza Uh, bueno A ver Otiquín, excelente Estamos re bien equipados A nosotros A ver A ver A ver A ver Llevamos 4 kills Eso está bueno Uh Se llevó mi escopeta Uh, la tengo acá La tengo acá A ver Uh, ya agarré la escopeta Ya agarré la escopeta Vamos a intentar ir A menos Ya estamos dentro de la zona Vamos a intentar A encontrar más gente Y matarla A ver si podemos Estamos haciendo una repartida A ver Debo un botiquín Digo, acá hay un cofre de tesoro Vamos a ver Si podemos agarrarlo Y que no haya algo chido O algo bueno A ver Acá hay Esa es que ya está Acá está Voy a intentar Que me dé algo bueno Una escopeta O algo chido No Pero bueno Se lo había llevado Al tablar mi amigo O no A lo mejor me lo tomo Que si nadie me lo roba Ah Retraposa Chabona A ver ¿En dónde está mi amigo? Ah, acá Ah, está Uh Me están disparando La gente Ah, no Claro Ah, me están disparando 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 Uh, me están dando muy re lento en internet Ah, nos mató Bueno Si les gustó, dejen su like Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Chao That's it, friend Yes